Estamos aquí en un especial de Metal Vulcano con la banda Astra. Bien amigos de Astra, bienvenidos al programa y un saludo a los oyentes de la Radio Universidad de Nariño, por favor. Bueno, un saludo y un abrazo fuerte y combativo a toda la gente que está del otro lado escuchándonos. Mi nombre es Luis, soy el tecladista e instrumentos andinas de la banda. Hola a toda la gente de Nariño, a la gente que nos escucha. Yo soy Pablo, el vocalista de la banda. ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros, compañeras que nos están escuchando? Mi nombre es Bayron y yo toco el bajo y apoyo un poco en el charango. Gracias. Bueno, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Alex y soy de la guitarra. Saludos gente de Nariño, la gente de Lucha. Mi nombre es Dani y soy guitarista. Y también la que no. ¿Qué tal gente? Yo soy Omar, el baterista. De esa visión ideológica y política, lo que nosotros quisimos es difundir y asumir la música como una herramienta, sobre todo de lucha y de combate a través de, como te decía, de la música. Y fruto de esto es que hemos establecido varios parámetros para tratar de determinar la identidad de la banda. Una de esas es que las líricas todas son altamente de izquierda y tienen una composición altamente social. Y la otra es que decidimos fusionar instrumentos andinos, instrumentos ancestrales de nuestra tierra, con el objetivo de revitalizar las culturas ancestrales y de mantener viva la necesidad insurgente de nuestros pueblos. Entonces, eso más o menos te cuenta desde la construcción de la banda cómo surgió algo. De ahí tenemos cinco discos en estudio, bueno, más bien dicho cuatro discos en estudio y un disco en vivo. El primer disco es del Tierra Libre, el segundo el Insurgente, el tercero el Raíces, el cuarto el Memoria, que es una recopilación de los dos primeros. Y el quinto disco es el disco acústico que lo grabamos en vivo. Muy bien, cuéntenos por qué el nombre de Astra, de dónde viene. Bueno, el nombre de la banda surge precisamente porque nosotros vimos súper importante revitalizar todos los procesos de lucha y de reivindicaciones de nuestros pueblos. Entonces, encontramos que el 18 de octubre de 1977, en una de las ciudades de nuestro país, como es La Troncal, existe un ingenio azucarero, en el cual los obreros decidieron tomarse el ingenio azucarero para exigir que se cumpla el tercer contrato colectivo, en el cual se exigía que se les pueda remunerar cuando existía un excedente, y también para exigir que se les pague sus salarios que se les debía. Como vivíamos en una época de triunvirato militar, de dictadura militar, prácticamente, la represión era totalmente grande, ¿no? Y al máximo. El 18 de octubre de 1977, el ejército decidió irrumpir las instalaciones, en el cual, fruto de esto, murieron aproximadamente 111 zafreros, y junto a ellos, sus hijos y sus esposas. Entonces, nosotros decidimos asumir el nombre de Astra, precisamente, con el objetivo de poder dar esta explicación y de, nuevamente, retomar la idea de que el Estado comete crímenes de deshumanidad, y, sobre todo, que el Estado también tiene un posicionamiento terrorista, en este caso, y que lo único que ha hecho es, a las voces a las cuales gritan, porque necesitan un proceso de igualdad y de equidad, pues, entonces, la única forma de callarles es a través de la masacre o de los homicidios, como lo está planteando el Estado, ¿no? Entonces, ese ha sido el objetivo nuestro, revitalizar un ingenio que sufrió una masacre como esta, y, sobre todo, de fortalecer también y no dejar en el olvido los miles de compañeros y de compañeras que han muerto en la lucha, y que han muerto, sobre todo, cumpliendo lo básico y lo fundamental que nos corresponde como seres humanos que luchan por nuestra libertad.